Antes tu mamá o tu abuelita, no sé, te dicen No, es que eres niña bien porque tú sí te quedas en tu casa No sales tanto, no te vas de antro, no sé qué, ¿sabes? O sea, como que súper hogareña Tienes que ser de que súper buena Pero, o sea, yo ahorita dije que yo me considero niña bien Pero no significa que no vaya de antro, ¿sabes? O sea, sí voy, sí he salido, sí he tenido también mis momentos de rebeldía Pero dentro de lo que cabe, me considero una niña bien Ya, no sé cómo explicarlo A ver, está muy complicado Sí, pero, o sea, ¿por qué te defines así? Es como que, ¿qué haces tú, Michelle, que digas, no, tipo, yo soy una niña bien? ¿Qué hago? Pues yo siento que darse a respetar, ¿no? O sea, ese es como que mi concepto, o lo que yo creo De que si te das a respetar, si no haces... Ah, entonces soy una niña súper bien Sí, o sea, darte a respetar, no estar... Por eso te digo, o sea, siento que le puedes dar dos definiciones Una como ante la sociedad Y otra es de que niña bien, pero en, no sé, relaciones amorosas o algo así Y en cuanto a la sociedad, por ejemplo Yo siento que... o sea, bueno, yo me considero En ese aspecto que tú dices de quedarse a respetar Pues obviamente, entonces soy una niña súper bien Pero así como que a los ojos vistos de la sociedad Por ejemplo, de que siento que soy un poco rebelde En el aspecto de que de pronto no he seguido como muchas ¿Qué puedo decir? O sea, no sé, normas Que normalmente la sociedad marca De cómo tal cual debes vivir la vida, ¿sabes? De que salir de tu casa de blanco O sea, y de eso sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? De que, o sea, normalmente según yo O sea, porque tengo amigas Que literalmente estaban preocupadas en la vida Por esos temas O sea, de que tipo... ¿De qué vas a pensar? Ajá, o sea, yo tengo que salir de mi casa De blanco Es más, creo que eso es algo que hasta mi mamá Me lo dijo alguna vez De que, es que yo deseaba que tú salieras de esta casa Ay, vestir de blanco Y yo, híjole, ese es tu sueño Pero no el mío nunca O sea, pero ¿sabes qué? Yo siento que eso lo tienen muy en mente Y te lo dicen, y te lo dicen, y te lo dicen Pero, si te pones a pensar un poquito Siento que desde hace tiempo Salían las personas embarazadas Tipo las mamás Ajá Y luego se casaban de que para esconder el embarazo Pero, ¿ves? Pero, ¿sabes? Se escondían Ajá, o sea, ya lo hacían Ya lo hacían Picaronas O sea, por eso siento como que es de que Una definición como un poco Hipócrita Sí O sea, porque es como un poco contradictoria Hasta cierto punto Porque no es tal cual Lo que dices con lo que haces Y al final del día Es como de que Así es como se manejaban antes Muy, o sea, no sé Siento que la sociedad estaba mucho más Marcada con todas esas reglas Y con todos esos pensamientos De aquí, tipo, en esta casa Sales de blanco Este, como tú dices Se casaban O sea Digo, se casaban Pero ya hay que embarazadas O sea, que un mes Y ahorita pasa un mes Y obligadas Porque literalmente es como que Ah, saliste embarazada Y es un compromiso De que te casas Porque te casas Ajá De que a veces ni querías Pero Exacto Pero ya nada más Por ese hecho Entonces como que Claro que es una cultura De cierta manera Que se nos ha inculcado Obviamente como tú dices Ah, bueno Es que mi mamá Siempre me dijo De que Este, no Es que tienes O sea, con ciertos comentarios Que nos hacían ¿No? De que Este, no sé Por ejemplo Yo fui Pues una niña literal Que mi mamá Siempre fue como Súper protectora Y yo creo que también De pronto Ah, de que Este mensaje va Para todas las mamás Ah Que nos están escuchando Que nos están escuchando Y no lo apliquen Con sus hijas Porque de pronto siento Que cuando las mamás Son súper Sobre protectoras O sea Sale lo opuesto Sale lo opuesto Exactamente De que te cuidan Tanto Que tú llegas O sea, como ser humano Estresarte De que ¿Qué es esto? Quiero conocer el mundo Y por el otro lado En lugar de haberlo conocido Como de una manera Normal O sea, con precauciones Lo conoces De una manera diferente Porque lo haces Pues a escondidas Porque al final del día No es algo que se te permite Es como dicen de que Haces algo a escondidas Y hay más adrenalina Más como que No, hay adrenalina Que peligro Porque realmente No te están De que Dándole información necesaria Exacto De que te están prohibiendo Y no sabes ni por qué Ni qué Pero por eso te digo O sea, como que les Es un poco más emocionante Cuando están así De que poniéndote No lo hagas No lo hagas Y de repente Te cae y lo voy a hacer Porque no sé Yo siento que Y pues no Y ahí se lo voy a cerrar Bueno, pero O sea, siento que Toda mi adolescencia Fue así como de que O sea, sabes De que literal Emocionante Porque todo era Escondidas No sé No sé Gracias por ver el video.